de los espectáculos en esta mañana de jueves, nosotros listos con la información de los famosos en este jueves, casi viernes, a suerte para muchas personas, pero nosotros estamos aquí, mire, al pie del cañón con un cafecito despertándonos, listos con la información de los espectáculos. Oiga, arrancamos con temas locales y buenas noticias para todos los fanáticos que tuvieron la oportunidad de alcanzar boleto de Tari Yankee porque el día de ayer platicábamos acerca de estas filas que habían hecho, pues también algunos fanáticos del cantante puertorriqueño para estar de los, para ser de los primeros justamente a la hora de la venta de los boletos para el concierto que llegará aquí a nuestra ciudad el próximo 24 de noviembre. Oiga, pues, ¿qué creen? A pocas horas de que inició la venta, los boletos se agotaron, los boletos volaron como todo mundo esperaba y pues sin duda esto será un tremendo éxito el día del concierto de Tari Yankee, repetimos el próximo 24 de noviembre en la Sultana del Norte ayer después de que se agotó la primera fecha. De verdad increíble, ¿eh? Porque fueron pocas horas, cinco horas, por así decirlo, en que se abrieron taquillas y a las cinco horas más o menos seis horas ya no había ni un solo boleto y había llegado ya pues la publicación de sold out por parte de este concierto que le menciono sin duda pondrá a perrear a todo mundo el próximo 24 de noviembre aquí en el estadio de Béisbol Monterrey como parte de esta gira en la cual, bueno, pues sabemos que Tari Yankee ya se despide de los escenarios, la gente está esperando que gracias al éxito de la venta de estos boletos se pueda abrir otra fecha aquí en la ciudad de Monterrey, por supuesto que estaremos muy al pendiente para avisarle en caso de que así sea, y ayer mismo también se abrió la venta de Guadalajara y en Guadalajara también los boletos volaron, pero mire, todos, no queda ninguno, así que bueno, mucha gente ayer estaba lamentando no poder quedarse con algún boleto, pero los que tuvieron, pues obviamente muy felices de que estarán presente el próximo 24 de noviembre en el concierto del cantante puertorriqueño. Vamos a cambiar de información, quien también está muy feliz, hablemos de otro puertorriqueño, porque vaya que los puertorriqueños están, bueno, desde hace mucho tiempo arrasando y pisando bastante fuerte justamente en el mundo de la música. Hablamos de Ricky Martin, quien el día de ayer estuvo compartiendo esta noticia que que su tema de Living la Vida Loca, aquel tema que se lanzó en mil novecientos noventa y nueve, ya llovió. Bueno, pues ayer fue justamente declarado nada más y nada menos que como pues una gran canción, ahí estamos viendo justamente el comunicado, el registro nacional de grabaciones declaró Living la Vida Loca como tesoro sonoro, esa es la palabra, o la definición tesoro sonoro para la posteridad, ahí estamos viendo como lo mencionó este comunicado, Living la Vida Loca es una de las canciones más icónicas del astro global Ricky Martin, ha sido declarada como un tesoro, como un tesoro sonoro digno de conservación, el éxito mundial lanzado en mil novecientos noventa y nueve compuesto por Desmond Child y Draco Rosa, es una de las veinticinco grabaciones que forman parte de la clase veinte veintidós que se integran al principal patrimonio de grabaciones de la biblioteca del congreso estadounidense y bueno dice abajo definitivamente este gran logro para su admirable carrera, Ricky Martin estuvo posteando ayer justamente pues esta noticia de diferentes maneras y bueno pues el feliz agradecido por supuesto por esta distinción que le hacen a este tema, Living la Vida Loca que quien no la ha bailado y quien no la sigue bailando donde quiera que la pone, bueno bien por el cantante boricua que recientemente estuvo en la ciudad de Monterrey y vaya que sonó fuerte ese tema y todo mundo mire bailando de principio a fin y cerramos con más información, oiga Ben Affleck como dicen de repente cuando andan manejando muy a anchos, traerá trailer, fíjese con lo que pasó el día de ayer en un Starbucks allá en Los Ángeles, California, cuando bueno iba llegando justamente esta famosa cafetera, ahí va con Jay lo que quería mi reina un café, pues vamos con el café y pasamos por el drive-thru, pues ándale que se la atora uno de los anuncios que tiene esta famosa pues cafetería a nivel mundial, se la atoró ahí en la llanta y no podía pasar muy ancho el muchacho, miren nada más sí parece que trae trailer, joven, y miren nada más que la cosa irónica es que los paparazzis fueron quienes le ayudaron justamente a retirar este letrero, y uno diría bueno se va a mostrar pues este agradecido, ni un gracias le dijo el ingrato, ni un gracias, y todavía que todavía me le sube el vidrio a los paparazzis, no hombre yo que los paparazzis le hubiera aventado el letrero en la cabezota, no, no se crea, pero oiga mínimo un gracias porque de verdad si ve el video con audio, ni un gracias le dijo, simple y sencillamente volteó y como el que dijo ya me lo quitaste, pues subo el vidrio, que mal agradecido la verdad, y después ahí baja el vidrio porque iba a pedir su cafecito y lo sube y se va de largo, bueno pues así la situación que vivió Ben Affleck el día de ayer allá en Los Ángeles, California, mientras le iba a comprar su cafecito a JLo, mira ahí está el letrero, ahí Ben Affleck, ahí Ben Affleck, vamos a escucharlo. Be careful with this ring on this side Ben, I think you're touching here, how are you guys today, congratulations on the engagement guys, when is the wedding Ben? Ni las gracias yo le ingrato, pero bueno, así la situación con Ben Affleck ya compró su cafecito y se fue muy feliz con su prometida, la información de los espectáculos en este jueves, que tenga un excelente día.